M. Para los tres, Macarena Rinaldi, la novia de Ope, fue contundente y no se guardó nada. ¿Qué dirá Laurita?. Federico Ope es uno de los productores más importantes de la televisión argentina, mano derecha, junto a su amigo Chato Prada, de Marcelo Tinelli, lo que le da una gran visibilidad televisiva. M. Lo que poca gente sabía, al menos hasta que el propio conductor lo contó, es que Federico era un rompecorazones que se dio el gusto de seducir a algunas de las mujeres más bonitas que pasaron por él bailando por un sueño. M. De hecho, entre sus conquistas figura, ni más ni menos, que Laurita Fernández, en este momento en pareja con Nicolás Cabré, otro hombre conocido por su capacidad inimitable para seducir compañeras de trabajo. M. Obviamente, hoy Ope atraviesa un gran momento gracias a su noviazgo con la escultural Macarena Rinaldi, sin embargo, ella no le está pasando tan bien pues debió abandonar el certamen luego de sufrir un durísimo accidente. M. Intentando superar el dolor, hizo una fuerte y conmovedora confesión en sus redes sociales que no dejó a nadie indiferente. M. No tendremos nuestra foto del arroba negro luego pero… M. Tengo los ensayos grabados que los miro cien veces y más. M. Quiero la revancha de bailar con vos aunque sea en una fiesta. Cuando pueda usar los brazos y empujarte, manejarte, darte la vuelta, llevarte y traerte jajajaja. Sí y todo eso eso que nos hacía reír y teníamos que parar de bailar, porque vos tentado ves y o ves a fatal. M. Rompela toda hoy arroba diecramos. Y la vigilante arroba barbie majule tan talentosa y organizada, qué placer son ambos. Qué lindo equipo. El trabajo de los dos va a brillar con la hermosa arroba los de Sánchez Sok y yo los voy a disfrutar un montón. Mierda para los tres. 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 ¡Gracias!